Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 5 de junio. ¡Qué calor está haciendo Miami estos días, por Dios! Tengo ganas de salir huyendo y volver en septiembre. Estamos saliendo en directo, nueve puntos de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Con suerte después nos ven dondequiera que los televidentes nos quieran encontrar por YouTube. Hoy voy a conversar con una brillante, muy querida, muy, muy querida, muy talentosa periodista colombiana, Beatriz Parga, porque estamos a 10 días de las elecciones definitivas presidenciales en Colombia, que se van a celebrar, no este domingo, pero el siguiente, 17 de junio. No se pierdan a Beatriz Parga. Cuando yo me mudé a Miami, estoy hablando del año 91, tenía apenas 26 años. Ahora tengo un poquito más del doble, 53. Beatriz me hizo una nota. Creo que fue la primera entrevista que me hicieron aquí en Miami. Le tengo por eso un cariño muy especial, ¿no? El cariño que un exalumno le tiene a su profesora, Beatriz Parga. Bueno, el programa de hoy va dedicado con muchísimo cariño a mi guapísima amiga en Montreal, Dolis Vargas, que está cumpliendo años. Un abrazo y un beso para ti, Dolis. Disfrútalo y bebe tú sola todo lo que yo aquí no puedo beber por ti. Bien, vamos a recorrer juntos la actualidad. Lamentablemente, en Guatemala, los rescatistas siguen encontrando cadáveres en las faldas del volcán de fuego. Este volcán había hecho erupción hace 44 años, el año 74. Había sido la peor tragedia volcánica en ese país centroamericano. Era imprudente construir en las faldas del volcán. Las autoridades de Guatemala informaron el lunes que al menos 69 personas murieron por la erupción del volcán de fuego el domingo. No se descarta que el número de fallecidos aumente porque hay personas desaparecidas. El presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y estado de calamidad en los tres departamentos afectados y visitó el lunes la zona. Además, hay 46 heridos, más de 1.700.000 afectados, unos 3.200 evacuados y casi 1.900 albergados en los departamentos de Escuintla y Zacatepecés, que junto a Chimaltenango son los más afectados. Lamento mucho decirle al señor Jimmy Morales que su gobierno no actuó con la prudencia, con la previsión que debió actuar. Los geólogos habían advertido desde el año pasado que el volcán de fuego estaba en erupción, que era un peligro latente. Nunca mejor dicha esa palabra, ¿no? Latente. Porque ahí abajo latía el infierno mismo y en algún momento iba a estallar. Y el gobierno no se ocupó con la celeridad deseada de advertirles a las poblaciones en las faldas del volcán que se estaban jugando la vida y que tenían que evacuar. Ahora el presidente se pone su chalequito naranja y da la mano como si estuviera en un estudio de televisión. Él es comediante, pero llega tarde y mal. Su estado de calamidad es tardío e inútil porque hay ya decenas de muertos y esto pudo impedirse. Tres aldeas sepultadas. Esas aldeas tendrían que haber sido evacuadas, señor Morales. Bueno, siguen buscando desaparecidos. Hay aldeas enteras sepultadas bajo el lodo, el fango, la materia incandescente que luego se solidifica. Es una lluvia cenicienta que ha traído muerte y desolación. Y siempre, por supuesto, los que más sufren son los menesterosos, los desamparados de esta tierra. El número de muertos en Guatemala tras la erupción del Volcán del Fuego aumentó a 69. Esto tras la reanudación hoy de la búsqueda de desaparecidos bajo las toneladas de ceniza. Los equipos de búsqueda están concentrados en las comunidades de los departamentos de Escuintla y Zacatepeque, declarados bajo estado de calamidad pública y en alerta roja. Estos dos, junto al departamento central de Chimaltenango, fueron los más afectados por la violenta erupción del coloso del pasado domingo. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, los heridos se mantienen en 46 y los afectados en más de 1,7 millones de guatemaltecos. Pero los volcanes avisan, avisan. Es cuestión de estar atentos. Y el gobierno estuvo demasiado distraído. Esta es una tarea que corresponde a los científicos. Y ellos son los que tienen que alertar a las autoridades. Y ellas a su turno, a los pobladores menesterosos, al pueblo llano, a los que han construido las faldas de un volcán, porque supongo que era más barato hacerlo allí. Pero al final han terminado sepultados. ¿Y dónde estuvo el gobierno? Ausente. Bueno, los rescatistas tan valerosos, tan admirables, entraron en una precaria vivienda, encontraron a toda una familia muerta, sepultada. El objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad? Rastreamos varias áreas. Ya casi estábamos por evacuar cuando encontramos a una familia completa en una vivienda. Hicimos el trabajo de rescate de la vivienda. Logramos evacuarlo. Ahorita, en los últimos minutos, pues, nos dieron la alerta de evacuación a todos, ¿verdad? Porque alguien dio la alerta de que estaba bastante peligroso el lugar. Pues, evacuamos, pero gracias a Dios, nuestro objetivo de rescatar los cuerpos de estas personas, pues, se logró. Ya la policía los trasladó a una morgue temporal, ¿verdad? Bueno, es realmente una desgracia inenarrable. Y algunos testigos presenciales de esta tragedia grabaron los primeros momentos en que se acercaba como un monstruo hambriento esa ola volcánica, la erupción de lava del volcán de fuego. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a la OEA y a Venezuela. Mike Pence pasó por la OEA, ha pedido que se suspenda la dictadura venezolana de ese club, de esa organización que se supone que solo debe albergar a países democráticos, ¿no? Desde Caracas, el elefantiásico dictador Maduro dijo que la organización, quiero decir, la OEA, no sirve para nada y que es una pérdida de tiempo. No hay un escenario donde se pierda más tiempo en el mundo, no hay un escenario internacional en el mundo, en la región, en donde sea, ponga el que sea, donde más se pierda el tiempo que en la OEA. Es un organismo inútil que lamentablemente sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un ministerio de colonias del imperialismo norteamericano contra los movimientos revolucionarios, contra los pueblos progresistas, contra los gobiernos independientes antiimperialistas, un ministerio de colonia. Pero claro, no es así, esta es demagogia barata del cantinflesco dictador, ¿no? Porque, digamos, los países más importantes de la OEA, desde Canadá hasta la Argentina, ¿eh? Pasando por México, Colombia, Perú, Chile, han pedido sanciones contra Venezuela. Se niegan a reconocer la farsa electoral del 20 de mayo y no vacilan en condenar a Maduro como un dictador esperpéntico. Estos países no son colonias de Estados Unidos, Canadá no es una colonia de Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, tampoco. Son países libres, creen en la democracia y se desmarcan de Venezuela porque Maduro hiede, apesta, repugna. Y por eso se alejan de él y hacen bien. Pero Maduro los acusa a todos ellos, no solo de ser colonias, de ser vasallos, lacayos, de un imperio que por otra parte no existe más, no existe más. Pero dice que han sido sometidos a un chantaje económico para votar contra Venezuela en la OEA. El gobierno de los Estados Unidos en estas semanas ha desarrollado, así lo denuncio, una campaña criminal macabra de chantaje y amenaza a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe. A todos los ha amenazado con quitarle las ayudas económicas, las posibilidades de financiamiento. A algunos países los ha amenazado con quitarle los flujos de turismo y cortárselo, los flujos comerciales, apretar a los migrantes que están de esos países en los Estados Unidos. No ha habido amenaza que no haga el imperio norteamericano. Cada vez que se acerca una asamblea general de la OEA, vemos la misma película. Depresiones, amenazas, chantajes, vulgares. Bueno, en realidad la única vulgaridad es la que vierte bucalmente Maduro, ¿no? Porque me parece a mí que la América Latina Democrática, que es amplia mayoría, repudia a Maduro. Lo repudia. Maduro, la verdad que es una mancha apestosa en la región. Los demócratas de América no quieren congraciarse con un dictador neocomunista que oprime a su pueblo, que tiene presos políticos, que tortura en las celdas, que ha secuestrado la libertad de un pueblo y lo ha hundido en la miseria. Nadie quiere ser cómplice de eso, ¿no? Ahora, cumpliendo el triste papel de Adulón de Maduro, su canciller, el señor Arreaza, que ha hecho una carrera política como enamorado baboso de alguna hija del extinto dictador Chávez, fue a la OEA, y esto fue particularmente interesante y lo vamos a ver con lujo de detalle hoy, se ensarzó en una polémica de la cual salió muy malherido, muy lisiado, con el solvente canciller chileno, talentoso escritor por otra parte, Roberto Ampuero. Arreaza, en la OEA, creyó que iba a dictar cátedra, fue por lana y salió trasquilado. De nuevo arremeten y agreguen a Venezuela, incluso calificando nuestro sistema de gobierno como dictadura. Si no me equivoco, señor canciller, la constitución vigente en Chile es la constitución de la dictadura. Si no me equivoco, señor canciller, los niveles de represión en Chile, que incluso se ingresan los carabineros en las escuelas, en los liceos y reprimen dentro, recientemente. Y así ha sido históricamente en estos años, son los niveles de la represión de la dictadura. Es increíble la ignorancia supina, oceánica, de este baboso de Arreaza. Chile, señor Arreaza, es el país más exitoso de la región. Desde el año 90, cuando señor Pinochet se fue a su casa, hasta hoy, Chile ha sido una democracia ejemplar. La pobreza en Chile ha caído de una manera admirable. Antes, en el año 90, más o menos el 40% de los chilenos eran pobres. Ahora, apenas el 10% son pobres. Solo uno de cada 10 chilenos son pobres. Chile es un ejemplo de prosperidad, de libertad, de modernidad en América Latina. En cambio, Venezuela se ha convertido en un país con miseria en los estándares de Cuba o de Haití. Sin embargo, Arreaza se permite hacer escarnio del presidente chileno Piñera. Lo acusa de haber sido pinochetista. Mire usted, señora Arreaza, Piñera ha sido dos veces elegido presidente de Chile democráticamente. Su legitimidad como demócrata es incuestionable. Y además es un presidente de éxito. Y además es un hombre de vasta fortuna. Es un creador de riqueza. No es un hablador demagogo inútil charlatán como usted. Si no me equivoco, señor canciller, el señor presidente de su país, señor Piñera, participó de esa dictadura, la apoyó. Y los partidos que apoyaron al dictador Augusto Pinochet hacen gobierno con el señor Sebastián Piñera. Bueno, es increíble, ¿no?, que este baboso adulón de Maduro cuestione las credenciales democráticas del señor presidente Piñera y se permita hacer escarnio de Chile, del éxito chileno. Chile es un tigre en la región. Chile es el jaguar de América del Sur. Ha dado un salto increíble a la riqueza. Es casi un país de primer mundo. Pero este tarado no lo sabe porque, claro, por supuesto, está metido en la burbuja de la camarilla enchufada neocomunista de Venezuela. Dice, por ejemplo, que cuando hay elecciones en Chile mucha gente no va a votar. ¿Se atreve a comparar la incuestionable democracia chilena con la apestosa tiranía venezolana? Por favor. ¿Elecciones ilegítimas? Demuestre usted, insisto, ¿qué clase de tribunal electoral se han convertido ahora estos países para calificar las elecciones venezolanas? En Chile escasamente va a participar el 50% del padrón electoral. Sin boicot, sin llamados a la abstención, sin sanciones, sin medios de comunicación involucrados. Si así fuera, en Chile no votaría ni el 10% de los chilenos. Si les cuesta llegar al 50%. Bueno, cualquiera puede pronunciar un discurso idiota, ¿no? Y en esto es experto a Reaza. Pero la gente sabe más que sus políticos. Vamos a ver, ¿los chilenos se van a vivir a Venezuela en los últimos tiempos? No, ¿verdad? Es decir, un chileno tendría que ser suicida para mudarse a Venezuela, ¿no? Suicida. ¿O son los venezolanos los que se van a vivir a Chile? Creo que es así la cosa, ¿no? La corriente migratoria va en esa dirección. Son los venezolanos los que se van a Colombia, a Perú, a Chile. ¿Por qué? Porque en Venezuela se mueren de hambre. Y este canciller hambreador de Arreaza se permite decir en la OEA que Chile no es ejemplo para Venezuela. Insisto, nos obligan a señalar asuntos internos. Pero tenemos que responder. Y yo creo que la democracia chilena, señor canciller, no es ejemplo para la venezolana. En lo absoluto. Nosotros hemos tenido cuatro elecciones en los últimos ocho meses. Hemos tenido elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, para gobernadores, para alcaldes. Yo sé que cuando no participan sus correligionarios políticos, usted las desconoce. Y cuando sí participan, usted reconoce solo donde ellos ganaron. Es la costumbre de estos gobiernos que se oponen a respetar la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Este pobre hombrecillo, este charlatán de pacotilla, adulón del dictador, cree que porque él es más tuerzo, papanatas, todos los demás lo somos. Y dice, hemos tenido cuatro elecciones este año. No valen nada. Pueden tener ocho. Pueden tener dieciocho. No son elecciones limpias. Son fraudulentas. Ustedes ganan siempre. En rigor, ustedes no sacarían ni 15% de los votos. Pero ustedes controlan todos los poderes. Los han pervertido. Los han prostituido. En Venezuela no hay separación de poderes. El poder electoral está completamente copado, infiltrado por espías chavistas, por espías del G2 cubano. Entonces, háganos el favor. No puede ir usted, señor tarado canciller venezolano, lastrado por taras. Taras. Yo creo que taras genéticas, incurable. No puede ir a la OEA a jactarse de que Venezuela es una democracia luminosa para la región porque hace el ridículo en redondo. Y luego, con un lenguaje carcelario, patibulario, yo creo que en las penitenciarías de la Florida se habla mejor, llama al secretario de la OEA sicario. Sicario es un individuo contratado para matar a alguien. No puede usted decir que Almagro es un sicario. Y que el grupo de Lima, integrado por cancilleres democráticos de la región, es un cartel. Bueno, si habla así a Reaza, como le dijo, y lo veremos más adelante, el canciller chileno, ¿cómo tratarán a los venezolanos en su país? Pero por más que nos agredan, por más acciones que tomen, por más que pretendan ustedes, con esos expertos del señor sicario general de esta organización, estar llevando a Venezuela a organismos y tribunales internacionales, sepan ustedes que el pueblo de Venezuela dará todas las batallas que tenga que dar y el pueblo de Venezuela defenderá sus instituciones, su democracia y ojalá que los países de este cartel de Lima, ojalá que los países que se han opuesto a reconocer la soberanía venezolana, reflexionaran y pudiésemos emprender en la CELAC una relación de diálogo. Yo creo que a Reaza ha cumplido su papel. ¿Cuál era el papel? Lamer las botas de Maduro y Cabello. Lamerlas, hincarse de rodillas y lamerlas babosamente, y adular a la dictadura a la que sirve con diligencia, humillándose, rebajándose, haciendo escarnio de sí mismo. A Reaza pasará a la historia de Venezuela como una episodica y hedionda flatulencia. Un viento renovador habrá de llevarse a estas ventosidades pronto, pronto. Tengo que ir un ratito a la publicidad, luego les voy a mostrar, vamos a ver juntos, la magnífica respuesta del canciller chileno Roberto Ampuero, gran escritor por otra parte, que ha puesto en su sitio a este hablantín ridículo de Arreaza, y por fin se ha atrevido en un foro diplomático. Los diplomáticos son expertos en decir las cosas de una manera tan sutil que a veces esquiva la verdad. No, Ampuero habló poniendo los puntos sobre las ciencias, estuvo genial. Vamos a ver todo lo último de la campaña presidencial colombiana, y viene una gran, muy talentosa y muy querida periodista colombiana a decirnos, bueno, ¿cómo ve la campaña de su país? Beatriz Parga, no se la pueden perder. Regresamos con todo eso en dos minutitos, ya volvemos. En un momentito voy a conversar con la queridísima periodista colombiana Beatriz Parga. Vamos a examinar juntos la fascinante campaña presidencial colombiana. Estamos a pocos días de la segunda vuelta. Se va a cumplir, a celebrar, no este domingo, 10, sino el siguiente, 17 de junio. Bueno, estamos viendo juntos un gran momento que ha ocurrido hoy en la OEA, ¿no? El debate ideológico, pero moral también, entre el adulón de la dictadura venezolana Arreaza y el canciller chileno, escritor, demócrata, Ampuero. Antes de que Ampuero le respondiera y refutase de una manera demoledora y persuasiva a la Blantín de Caracas, algunos cancilleres democráticos de la región, como el argentino Fauri, también pusieron en su lugar al representante de la satrapía de Caracas. Lamentablemente, el año pasado, la OEA no pudo realizar avances en el tratamiento de esta cuestión y ello llevó a la creación o surgimiento del Grupo de Lima, que es un foro informal establecido por un grupo de países de la región para dar seguimiento a la situación en Venezuela y contribuir, sobre todo, a que haya una solución pacífica a esta crisis. Fue mesurado el canciller argentino. La canciller colombiana, señora Holguín, leyó una declaración en la que ratificó que su gobierno no reconoce a Maduro porque considera que lo que se hizo el 20 de mayo fue un fraude. Seguimos manifestando nuestra preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela y que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones. Como lo hemos manifestado, no reconocemos la legitimidad del proceso electoral que se realizó allí hace unas semanas. En Colombia estamos realizando un registro, llegando a casi un millón de migrantes venezolanos, donde un 35% son colombianos, nacidos en Venezuela, que habían hecho sus vidas en Venezuela y que ahora están retornando a Colombia. El canciller peruano estuvo a la altura de las circunstancias y condenó sin ambigüedades a la dictadura venezolana. Cada día constatamos la creciente magnitud de la crisis. La OEA y los foros que sean necesarios tenemos la obligación de actuar. La solidaridad con el pueblo venezolano y el deber de defender los principios democráticos nos impulsan a contribuir a solucionar esta dramática realidad que ha adquirido dimensiones regionales con graves consecuencias sanitarias y migratorias. El gobierno del Perú no reconoce la legitimidad de las elecciones efectuadas el pasado 20 de mayo en Venezuela. Carecieron de legalidad por haber sido convocadas por una autoridad ilegítima. Bueno, muy bien dicho. El baboso canciller venezolano que ha hecho el ridículo en la OEA, por cierto, la OEA queda en Washington, ¿eh? Y es un edificio precioso. Y se dan la gran vida los embajadores ahí, ¿no? Los embajadores democráticos y los embajadores de dictaduras. Estos últimos son los más desvergonzados, ¿no? Porque Arreaza habla mal del imperio, ¿no? Vomita, escupitajos contra el imperio. Luego sale del recito de la OEA, se va a Georgetown a los restaurantes más caros. Y digo porque yo he vivido ahí, yo he vivido tres años en Washington. Y he visto cómo esos embajadores venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos en su día, bolivianos, a la hora de creírse, de mimarse, ah, no, estos, estos como encabiar más que nosotros, ¿no? O sea que no hay que creerle mucho. Arreaza era la víctima, una doncella desflorada, decía nos agreden, nos agreden. Es un complot, una conjura contra... No es una agresión contra usted, es una agresión contra la dictadura que usted representa. Y demandamos el reconocimiento de nuestro pueblo exclusivamente. No nos importa si Estados Unidos reconoce o no reconoce. O si cualquier gobierno que esté aquí sentado reconoce o no reconoce. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de las Naciones Unidas. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de la Carta Democrática Interamericana. La agresión contra Venezuela es brutal, es económica, es financiera, es comercial, es política, es mediática. Y nosotros vamos a seguir adelante. Y vamos a triunfar porque aquí es la batalla histórica entre el monroísmo, la doctrina Monroe que dijo el exsecretario Rex Tillerson que cobraba vigencia otra vez en el siglo XXI, y el bolivarianismo. Y nosotros somos una nación independiente, una nación libre, soberana, y ningún imperio va a poner su pie en territorio venezolano y va a impedir que el pueblo venezolano cumpla con su voluntad, cumpla con su democracia y cumpla con su destino de libertad. Este espantajo de Reaza es un ame reír. Somos independientes, dice, no tanto. Ustedes dependen de La Habana. Ningún imperio va a poner el pie... Oiga, hay dos, hay dos que han puesto, no el pie, los dos pies, los chinos y los rusos. Ustedes le deben hasta los calzoncillos a los chinos y a los rusos. Están hipotecados los próximos 20 años. No van a tener petróleo para pagarles a los chinos y a los rusos. No se haga usted el digno. Hace usted el ridículo. Y lo ha puesto en evidencia, lo ha exhibido en toda su miserable desnudez. A usted, a Dulón de dictadores, señor Baboso Arreaza, el canciller chileno. Qué bien estuvo, Roberto Ampuero. Me saco el sombrero. Es muy interesante escuchar al canciller de Venezuela y atender a sus epítetos y las descalificaciones que usa hacia los representantes de distintos estados de gobierno aquí presentes y hacia esta institución. Se refiere al secretario general de la OEA como sicario. Se refiere a la OEA como un circo. Habla de lo que están aquí y están cumpliendo una orden que alguien imparte y no considera ni cree por un minuto que las personas tienen dignidad y convicciones democráticas por las cuales se mueven y los gobiernos actúan también y son capaces de llegar a decisiones como las que se están expresando hoy. Bueno, es que Ampuero vuela a la altura de las águilas y el otro solo arreaza una mosca, un moscardón, zumbón. La altura, la diferencia es abismal, abismal, ¿no? Y entonces Ampuero le dio una lección, una lección de civilidad, de democracia, de altura moral, ¿no? El otro eligió el camino bajo, bajo, el subsuelo, la alcantarilla. Y Ampuero eligió el camino alto, elevado. Y entonces le dijo, mire, si usted nos insulta a nosotros así, insulta al secretario general, a los cancilleres aquí reunidos, ¿cómo tratará después a su pueblo de regreso en Caracas? Habla de que esto es un ministerio de colonias, con respeto y respeto total hacia los que están aquí presentes. Habla de que somos indignos por estar acá. Habla de que nuestras razones y motivos para estar acá y condenar al régimen de Nicolás Maduro son espúreos. Habla de que lo que hablamos acá es un descaro. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos, y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria, y además la represión de Venezuela. Muy bien dicho, señor Ampuero, se ha ganado usted mi profunda admiración. Muy bien dicho, porque la verdad es que la insolencia, la desfachatez de Arreaza eran intolerables y alguien tenía que denunciarlas con elocuencia y al mismo tiempo con elegancia, como lo ha hecho Roberto Ampuero. Y dijo que, después de la patética exhibición de Arreaza en Loea, nadie allí dudaba de que él era el amanuense, el ujier de una dictadura, porque se había comportado frente a ellos como un dictador, como un principiante o aprendiz de dictador. Y más quiero decirle, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que están aquí ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller. Porque si nos trata así a nosotros, imagínense cómo trata al pueblo de Venezuela. Bueno, por algo hasta la hija de Chávez, que era novia de este tarado, ya lo dejó. O sea, que ni siquiera ella quería vivir con él, ¿no? Algo dirá eso, ¿no? ¿Dónde viven las hijas de Chávez? Creo que en Nueva York, claro. Por supuesto. Muy conveniente, ¿no? Y no duden ustedes de que cuando caiga la dictadura de Maduro y Cabello, este arreaza va a ser uno de los roedores que primero saltan del barco. No duden ustedes de eso. Pero Ampuero cerró con broche de oro su intervención, tenemos dos fragmentos más de su intervención, porque por fin en América Latina, y esto ha cambiado, ustedes recordarán en los años de esplendor, de gloria de Chávez, eran muy pocos los presidentes de América Latina, muy pocos. Yo creo que Uribe era el único, el único, que se atrevían a decirle a Chávez, oiga, usted es un dictador, nadie se lo decía, ahora se ha perdido el miedo, y ahora al gobierno de Caracas se lo llama por su nombre. No hay un solo minuto en que este canciller haya reconocido algún tipo de duda, que haya estado dispuesto a escuchar a los demás, haya estado dispuesto a pensar que a lo mejor está equivocado, no en todo, en algunas cosas de su vida, en algunas cosas de sus aseveraciones. Nada que sea aparte de su visión de vida, de su visión ideológica, tiene dignidad, tiene sentido o es respetable. Esto, esta situación, este canciller representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela, y lo representa a la perfección, porque es incapaz de aceptar algún argumento, es incapaz de reconocer que el otro puede tener la razón. No puede ser así. Me ha gustado mucho ver a un canciller y de Chile que no lee bien por eso. Buen comienzo. Y no solo que no lee, y que se atreve a improvisar, porque el que improvisa habla desde el corazón, desde las entrañas, sino que además se permite emocionarse. Los diplomáticos a veces son tan profesionales y tan comedidos, que no se emocionan, no se conmueven, no tienen sangre, no son sanguíneos, y entonces terminan siendo perfectos hipócritas. Reyes de la duplicidad moral, dicen una cosa, hacen la otra, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Entonces, me gustó porque Ampuero se emocionó, y la pasión lo desbordó, y en ese momento veíamos la verdadera fibra moral de este muy buen canciller chileno, muy bien elegido por Piñera, que recordó un incidente con Arreaza, en el cual el baboso canciller venezolano le entregó su tarjeta y le pidió favores. Y quiero decirle la última cosa, señor canciller. Es cierto, usted me buscó en San José para entregarme una tarjeta con su teléfono. Usted me buscó y me dijo que quería dialogar conmigo. E intenté dialogar con usted. Pero todo el mundo está presente y sabe que usted es una pared con la cual no se puede dialogar. Y aquí ha quedado de manifiesto. Y le voy a decir más, esa tarjeta y ese número telefónico, repártalo a su pueblo, para que hable con él, no con el canciller de otro país. Díjense. Brillante, brillante. Realmente lo felicito, señor Ampuero. Y creo que muchos de nosotros vamos a volcarnos a leer o a releer sus novelas. Un gran escritor de ficciones, de tramas policiales, Roberto Ampuero. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Más adelante, bueno, tenemos un programa completísimo. Voy a tener el gran placer de conversar con Beatriz Parga, periodista colombiana, fin analista de lo que está ocurriendo en su país. Estamos a 10 días de la segunda vuelta entre Duque y Petro. Duque sigue encabezando larga, holgadamente, las encuestas. Es el indudable favorito. Debería prevalecer en 10 días. Y tenemos toda suerte de informaciones en relación a la campaña presidencial colombiana. Y también el vibrante, memorable discurso que pronunció el diputado opositor Gilbert Caro, preso político recientemente liberado el fin de semana en Caracas. Volvemos con todo eso después de la pausa. Bueno, antes de examinar la quemante campaña presidencial colombiana, el diputado opositor venezolano Caro, Gilbert Caro, recientemente liberado, era un preso político, lo han torturado, casi lo han matado. Es ahora un alfeñique, es un hombre hecho básicamente de huesos y de un espíritu indómito. Estremeció la Asamblea Nacional legítima en Venezuela con este discurso. Nelson Mandela pudo decir una vez, Nadie nace odiando. El ser humano en el camino aprende a odiar o a amar. Aquel que anevata la libertad a otro está preso del odio y la maldad. Por eso es necesario liberar tanto al opresor como al oprimido. Y Venezuela pronto necesitará una libertad verdadera para todas las personas que han llevado a este país hasta donde está. Necesitamos liberar esta patria. Bueno, quien tiene un compromiso con la libertad de Venezuela es el candidato presidencial uribista Iván Duque, que estuvo en la frontera entre ambos países y se reunió con María Corina Machado. El puente fronteízo Simón Bolívar que conecta a Colombia con Venezuela se convirtió hoy en un inusual escenario político. El candidato presidencial de Colombia, Iván Duque quien es abanderado del Centro Democrático se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado en la frontera y allí ratificó que busca recuperar la democracia en Venezuela. No más dictadura, no más opresión unidos por dos países que se quieren que se han tratado siempre con afecto y que hoy Colombia le ratifica a Venezuela el deseo de verlo reconstruir la libertad la democracia, la iniciativa privada. Duque, que es un gran orador allí en la frontera celebró la hermandad entre Colombia y Venezuela. Hoy venimos a ratificar esa hermandad con el pueblo venezolano hoy venimos a ratificar el compromiso por la defensa de la democracia en el continente y no vamos a desfallecer hasta que todos los países que defendemos la Carta Democrática los unamos y logremos la transición a las elecciones libres en Venezuela. María Corina Machado recordó que Duque, siendo senador llevó el caso de Maduro a la Corte Penal Internacional a mediados del año pasado. Por su parte, María Corina Machado celebró las declaraciones del candidato y recordó el compromiso que éste ha tenido desde hace tiempo con la democracia venezolana. Hoy Iván se ha comprometido en avanzar en lo que fue su compromiso porque él fue el primero en asistir a la Corte Penal en julio del año pasado. Así que hoy estamos ratificando no solamente una lucha presente sino un futuro de paz, prosperidad y libertad. Bueno, el presidente colombiano Santos dice que su país está en paz gracias a él y que las Farc ya no existen. Si eso fuera verdad, ¿cómo es posible que ayer hayan abatido las fuerzas de seguridad colombianas a seis terroristas de las Farc? O sea que las Farc siguen en pie y siguen dando batalla desalmada. Imágenes de los cuerpos de los terroristas abatidos y de algunos tomados como prisioneros. Verán ustedes ahí el helicóptero militar, los individuos en camuflaje, llegan los heridos, llegan también los muertos cubiertos por plásticos, bolsas de plástico blancas, pero, esto es evidente, la paz, tal como la enuncia retóricamente Santos, no ha llegado todavía a Colombia porque las Farc siguen secuestrando y matando y las fuerzas de seguridad siguen entrelazándose en refriegas con ellos, los terroristas de las Farc. Tanto es así que uno de ellos, terrorista de las Farc, enmascarado, se van a gloria de haber secuestrado a cuatro individuos, publicidad y luego la renuncia honorable de Rajoy al Partido Popular en España y el suicidio de la diseñadora Kate Spade en Manhattan con apenas 55 años. Ya volvemos. Bueno, hoy en Madrid, Mariano Rajoy, que ha sido destituido por el Congreso, fue presidente del gobierno siete años largos, ha dimitido como presidente del Partido Popular y lo ha hecho con gran dignidad y con alto sentido del honor. Mariano Rajoy anunció el martes que dejará la presidencia del conservador Partido Popular luego de haber sido apartado del gobierno español por el Congreso. Durante casi 40 años me he limitado a cumplir con mi deber allí donde el partido me ha pedido que estuviera. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. No es tan mayor, tiene 63 años, pero lleva una carrera pública larguísima, fue ministro a Arnar varias veces, perdió con Zapatero por la batanza de Atocha, luego llegó al gobierno con un montón de votos, con 11 millones de votos, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en 2011 e hizo un buen trabajo. Ordenó y mejoró la economía española. Esto es indudable. Otro momento del discurso de renuncia a su partido de hoy, de Rajoy. Cumpliré mi mandato de presidente del Partido Popular hasta el día en que elijáis a la persona que me vaya a sustituir. Y dada la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido. No plantearé ningún cambio ni en el partido, ni en los grupos parlamentarios, ni en ningún otro lugar porque creo que eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia si quiere. Luego agradeció la lealtad de sus copartidarios, correligionarios y se emocionó. Os agradezco que me hayáis permitido anunciar esta decisión de esta manera. Llevo mucho tiempo en política y sé apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble. Bueno, se le quebró la voz, cosa desusada en él, que es un hombre que tiene tanto aplomo de estadista y se le anegaron los ojos. Finalmente anunció que no dejará el carné de militante del Partido Popular. Por tanto, esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre. Y allí donde me encuentre pues seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y ahora voy a decir una cosa muy importante. y desde el primer momento a la orden de quien elijáis y a la orden es a la orden y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen. Muchas gracias. Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego el trágico suicidio se ha colgado esta mañana de la diseñadora Kate Spade. 55 años apenas deja una hija de 13 años. Ya volvemos. Bueno, la famosa diseñadora Kate Spade de apenas 55 años que revolucionó el mundo de la moda en los 90's creó unos bolsos unas carteras coloridas modernas audaces mucho menos caras que las Prada o las Fendio o las Louis Vuitton y que construyó un imperio de la moda lo vendió luego a Niman Marcus parece que se apuró en venderlo porque lo vendieron en menos de 100 millones de dólares no debió venderlo después les voy a explicar por qué bueno, la han encontrado colgada en su departamento de 850 Park Avenue lujosísimo apartamento la encontró su mucama que fue a limpiar deja a una hija de 13 años es una tragedia inenarrable dejó una carta y se ahorcó con una bufanda en su apartamento de Park Avenue en Manhattan el suicidio el martes de la diseñadora de moda estadounidense Kate Spade de 55 años generó conmoción en el mundo de la moda Spade fue la fundadora de una icónica marca multimillonaria que llevaba su nombre conocida sobre todo por sus carteras coloridas y urbanas pero que incluía además joyas perfumes y ropa de cama la diseñadora y su marido vendieron la grifa entre 1999 y 2006 y Spade se dedicó entonces a criar a su pequeña hija y a obras de beneficencia les pagaron en dos partes sumadas poco menos de 100 millones de dólares quien compró la cadena Neiman Marcus vendió pagaron menos de 100 vendió en 124 millones a Liz Claibor y el año pasado ¿saben en cuánto se vendió Kate Spade? en 2 billones 400 millones de dólares 2.4 millones de dólares entonces los que saben dicen que esto dejó desolada Kate porque se apuró en vender tuvo éxito y a los 4 o 5 años vendió y si se llevó 100 millones pero Kate Spade sigue por todo el mundo y floreció y prosperó y si se hubiera quedado con la empresa la podría haber vendido en 2.400 millones de dólares yo no sé si se mató por una pena amorosa o por una depresión clínica o porque nunca se recuperó de haber vendido a destiempo la famosa diseñadora de moda Kate Spade fue hallada muerta en su apartamento de Nueva York en lo que se presume un suicidio Spade de 55 años y nacida en Kansas City Missouri fue localizada por su ama de llaves hacia las 10 y 20 hora local en su casa ubicada en Park Avenue donde presuntamente se habría ahorcado y declarada muerta en el lugar el diario The New York Times indicó que la diseñadora dejó una nota pero las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido porque ella Kate Spade seguía viendo por el mundo entero como habrían más y más boutiques Kate Spade pero ella ya no era la dueña había vendido a Neiman y Neiman a Claiborne y Claiborne ¿a quién vendió? a Coach Coach pagó el año pasado 2.400 millones de dólares y ella vendió en 100 millones entonces luego había lanzado una nueva marca de moda basada en su hija llamada Frances Valentine nunca sabremos por qué se quitó la vida hoy pero los que saben dicen que siempre se arrepintió de haberse apurado en vender porque si se hubiera quedado con su empresa habría sido no millonaria sino billonaria pero nunca lo sabremos ¿no? nunca lo sabremos deja huérfanada de madre a una niña de 13 años las depresiones y los suicidios son siempre tragedias que a mí me dejan con la respiración suspendida en el aire uno no se recupera de esto y nos recuerdan que la felicidad no está nunca en el dinero bienvenido de vuelta más adelante les voy a contar exactamente cómo fue la votación hoy en la OEA los 19 votos contra Venezuela entre ellos República Dominicana y algunas abstenciones muy significativas Nicaragua Ecuador y Uruguay muy poquitos votaron con el régimen dictatorial de Caracas de eso vamos a hablar más adelante pero viene esta noche una gran muy querida y muy talentosa periodista colombiana Beatriz Parga bienvenida gracias por volver al programa gracias Jaime aquí yo encantada contigo tú presigues las encuestas del Whatsapp sobre la política gracias gracias todo el mundo está siempre tú siempre abres algo hay algo tuyo en Whatsapp gracias gracias yo recordaba al comenzar el programa tú venías en camino que cuando me mudé a Miami la primera entrevista me la hiciste tú y esto fue el año 91 imagínate Beatriz querida ¿quién crees que va a ganar en Colombia tu país el 17 de junio? bueno esperemos que Duque en la época antigua vamos a decir antigua nosotros los dinosaurios tú no porque tú eres mucho tú eras un niño cuando yo te conocí supuestamente los periodistas no teníamos punto de vista político hoy en día todos tienen punto de vista político es decir que no que no tenemos punto de vista político es falso porque ¿quién va a estar de acuerdo con un Maduro? sí claro además los periodistas somos ciudadanos en primer lugar y por lo tanto opinamos y nos enteramos de todo lo que está ocurriendo y cómo mantenernos callados ¿tú votaste por Duque en la primera? sí claro ¿te sorprendieron los resultados? me sorprendió mucho la cantidad de votos que tuvo Fajardo sí me sorprendió esto bastante fue una sorpresa creo que para todo el mundo para mí también ¿a qué le atribuiste? ¿por qué crees que salió tan bien? mira ha habido una campaña mediática muy grande contra Uribe hay veces que uno está solo a ti a veces te pasará con algunas cosas aquí en Estados Unidos pero a mí me gusta ¿qué vamos a hacer? ahí me gusta Duque yo no puedo ir por uno que no me guste a mí también ¿por qué te gusta Duque querida Beatriz? es un muchacho joven no está en la clase política y por lo que me gusta también porque lo mandó Uribe quedémonos de bobería antes uno no podía ir a Colombia porque estaba todo cerrado y me acuerdo que entrevisté a la famosa Betty la Fea y me dijo Colombia se volvió un país triste porque no puedo ni ir a mi finca a la finca de mis padres porque no puedo salir de las ciudades y era verdad en los ochentas y noventas no podías salir treinta kilómetros de Bogotá era cierto entonces volvió otra vez la paz a Colombia con Uribe eso no se puede desconocer ¿a Petro lo has conocido? no, no lo he conocido no, no ¿qué opinión tienes de él? bueno tú sabes él se lanzó a las elecciones tiene un grupo de seguidores sé que Bogotá estuvo bastante feita cuando uno iba a Bogotá en la época que él estaba de alcalde sí, no lo hizo tan bien no, no creo que lo hizo tan bien no menos mal que como que se le han mejorado un poquito las ideas políticas porque me han dicho que ve mucho a Jaime Bailey no creo pero ya por lo menos ya no dice que está llamando a una constituyente es verdad ya no dice ya ya dice que Maduro ya no dice que no es un dictador sí, sí, sí no defiende a Maduro ya no dice que va a expropiar las fincas sí o sea que ha dado algunos cambios la gran pregunta Beatriz es si esos cambios son solamente cosméticos para ganar las elecciones o si son genuinos bueno número uno yo no creo que gané las elecciones pero todos los que estén con Duque por favor voten porque no es solo que si les gusta o no les gusta Duque hay mucha gente que le gusta Fajardo pueden buscar otras opciones pero tú tienes que ver aunque no les guste algunas cosas cuál es la mejor opción para Colombia sí y en segunda vuelta a veces ya uno no puede votar por el candidato ideal sino por el menos imperfecto exacto o por el que menos temor te infunda ¿no es verdad? exactamente mira para mí que en la época anterior antes de los últimos 12 o 14 años que se hizo ese cambio en la constitución para las elecciones ganaba el que ganaba ganaba sí pero entonces ahora que el 51% el 51% que tiene que ganar sobre el otro eso es absurdo el que ganó ganó si no no tendríamos a Trump aquí de presidente o sea que tú crees que debería Colombia volver al sistema de una sola vuelta ¿no? y todo lo que vale de dinero es una tontería ¿y estás a favor de una sola reelección que es un cambio que introdujo Uribe? ¿o te hubiera gustado que se quedara como antes? no, a mí me hubiera gustado más de una elección pero bueno digamos que no me gustan tantas elecciones como las de Ortega en Nicaragua ¿no? claro sí pero sí yo creo que dos términos son muy pocos para los que una persona pueda implementar en un país deberían ser tres por lo menos sí, sí ¿has conocido a Uribe? sí, mira lo conocí aquí en Miami vino una rueda de prensa y yo fui por lástima porque como no iba nadie yo no sabía quién era Uribe además ¿cuándo era gobernador de Antioquia o antes? no, cuando se estaba lanzando de presidente de presidente 2001-2002 por ahí me llamó Álvaro Botero oye, mira Parga como él es antioqueño mira, veamos que mira no hay mucha gente que vaya a verlo porque no era un era un partido nuevo no era ni liberal no era conservador ay, se me escurrieron las lágrimas te digo la verdad a mí se me escurrieron cuando yo vi la hoja de vida de este señor y lo oí hablar y yo dije este hombre tanto amor a Colombia no va a salir porque allá era o liberal o conservador y mira pero salió sacó adelante su partido y estábamos era Ilia Calderón estaba éramos poquitos Ilia Calderón que es ahora periodista de Univisión sí, sí, sí María Andrés Moreno te digo no habíamos ni cinco periodistas Bernadette Pardo que pues ella Bernadette tan querida ella es adoptada por los colombianos por su papá hija de Pardoyada de Pardoyada que es cubano pero en Cali lo adoraban claro y digamos tú te consideras uribista pues me gusta sí me gusta Uribe ¿por qué yo me considero uribista creo que Uribe fue un campeón fue un héroe es lo mejor que ha hecho por tanto tiempo nadie hacía nada claro ha sido ha sido un presidente realmente portentoso ahora ¿por qué tanta gente lo odia y sobre todo tantos periodistas amigos míos? así yo me quedé sin amigos ¿por qué? mira yo tomaba cerveza con cerveza sin alcohol con Gonzalo Guillén sí entonces odia tanto a Uribe que no ni él quiera me tocó sacarlo porque yo ponía algo para Uribe y él se ponía bravo conmigo me tocó sacarlo de Twitter pero es amigo mío yo lo quiero mucho pero no nos identificamos me pasa eso también con muy queridos amigos periodistas colombianos allá y acá de primer nivel periodistas estupendos sí 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 a los que yo respeto enormemente Reyes Coronel allá está compañero mío lo quiero mucho lo quiero mucho Sanper Santos el de la revista Semana pero no no lo pueden ver Uribe no sé por qué le tienen esa furia pero mira lo que le pasó a Gabo Gabo tú no sabes que él una vez apoyó a Andrés Pastrana claro lo recuerdo se puso la remera de Pastrana del año 98 conservador claro lo recuerdo y todo el mundo se rasgó las vestiduras donde está su y Gabo estaba con le gustaba Sanper perdóname le gustaba Andrés Pastrana uno tiene que apoyar al que le gusta y bueno eso no es uno seguir todos uno no puede ser como el libro de Rómulo Gallegos uno no puede ser brisna de paja en el viento ah que bonita frase uno tiene que tener sus propias decisiones sean populares o no sean populares y anclarse en ellas testarudamente yo digo que muchos periodistas de gran inteligencia odian a Uribe porque no le perdonan su éxito es decir no le perdonan que el pueblo lo quiera antioqueño antioqueño en la época antigua los paisas no estaban en nada tenía que ser todos los rolos de Bogotá si 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 bueno los pastranas son tolimenses pero había mucho la tendencia a Bogotá a Moyacenses si y yo te digo una cosa el papá de Juan Manuel Santos si viviera votaba por Duque porque yo para mí era como un segundo padre era un Enrique Santos Castillo un gran periodista el mejor periodista que tenía Colombia y nunca escribió una Enrique Santos Castillo llegó a dirigir el tiempo el jefe de reacción nos manejaba todos extraordinario y tu crees que el hubiera sido partidario de Duque en esta campaña claro que si estaría orgullosísimo de que su hijo se ganara el Nobel pero el no compartía dialogar con ciertas cosas Santos ha hecho un buen trabajo en tu opinión bueno si hay paz es bueno pero pero no sé yo no estoy de acuerdo con los métodos de esa paz yo creo que él tuvo algunas presiones para llegar a eso porque es imposible tú sabes ese cambio tan radical yo creo que los terroristas han debido ir a la cárcel un tiempito ¿no Beatriz? claro claro porque hay que pagar tú sabes hay que pagar mucho daño y llevarlos al congreso con alfombra roja ¿cómo puede ser? eso es compartiendo con una persona con todos así que llegaron sin voto está bien si la gente vota por ellos ok allá ellos los que voten por ellos pero si no votan por ellos ¿cómo van a estar en el congreso tan fácilmente? exacto exacto tú crees que Iván Duque si gana y va a ganar yo creo que va a ganar pero Dios quiera no nos ocurrirá con Duque lo que nos ocurrió con Santos no que gana y luego abjura de Uribe y se va por su lado no creo una sorpresa demasiado grande y bueno y esta y tenemos una vicepresidenta de lujo también la primera mujer que fue ministra de defensa cuéntanos un poco de Marta Lucía Marta Lucía yo no la conozco pero conozco su hoja de vida y no es fácil llegar a ese puesto en unos países tan machistas como los nuestros ministra de la defensa de defensa y el ejército es bastante machista también sí sí o sea que es admirable ella viene del partido conservador viene del partido conservador ha hecho bien Pastrana en aliarse finalmente con Uribe no Pastrana me quito el sombrero por él sí lo quiere mucho quiere su país yo también quiere su país y a mí me gusta Pastrana y Pastrana es valiente no es un no es como se dice un pusilánime no 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 él va y pelea con con la gente de Maduro y va y se faja pone la cara y que si no lo dejan entrar no me dejan entrar pero a mí me gusta eso a mí se me ha crecido Pastrana siempre ha sido valiente se me ha crecido todavía más bonita frase a mí también se me crece es un torero a él le gustan los toros él es un torero exacto no le corre al riesgo ahora que le ha pasado a Ernesto Samper porque porque Ernesto Samper ha terminado siendo un aliado del chavismo este Yo fui amiga de Ernesto, porque yo era amiga de todos ellos cuando vivía en Colombia. Y Ernesto, yo creo que no le encuentro explicación. ¿Siempre fue tan de izquierda? No, nunca fue de izquierda. Con los años ha ido en contra de la historia. A medida que la historia demostraba el fracaso calamitoso del chavismo, él se hacía más chavista, es increíble. Eso son como lo que pasó con Juan Manuel, de que de pronto uno lo viera como hacia el lado, así, hablando tanto con las Farc. Lo mismo nos pasa al pensar en Ernesto. Ernesto no era ese tipo de persona. Además, Ernesto es un oligarca. Sí, sí, claro. Y Santos, a quien tú llamas Juan Manuel, es tu amigo, ¿no? Le tienes aprecio. No fuimos amigos. Mi amigo era su papá. Yo era una muchacha jovencita, y cuando el papá venía aquí con su mamá Clemencia, yo era como la segunda hija de ellos. Ya. Y Alfonso López y doña Cecilia Caballero, ellos eran de línea distinta, política, y Juan B. Fernández del Heraldo de Barranquilla, su esposa licita. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ellos venían, yo tenía que ausentarme como politán por ratos para almorzar con los unos o con los otros. ¿Tenían casa aquí? Sí, todos tienen algo. Sí. O apartamentos. Sí, todos tienen algo, claro. Bueno, y llegaba, tú sabes, iban a comer con Andrés Oppenheimer, que lo quieren mucho. Bueno, ahora se reunían con el grupo de gente, iba Carlos Andrés. Sí. Pero, ¿qué pasa? Enrique Santos y Alfonso López eran ideas totalmente distintas. No se querían, no podían. No, 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 se entendían bien a nivel de whisky y de jugar golf, pero en la parte política... Discrepaban. Sí, discrepaban. Pero a mí se me ocurrió que para que los tuviéramos todos al tiempo, y yo no perder tanto tiempo de trabajo, llamaba a Enrique. Oye, mira, el doctor López dice que ¿por qué en lugar de venir en tres semanas, ven es la próxima semana y se reúnen juntos? Y llamaba a Juan B. Y entonces empezaron a reunirse juntos. Y muy amigablemente, y no hablaban mucho de sus ideas políticas, porque cada uno estaba en su... Claro. ¿Juan Manuel Santos es frívolo? Yo no estoy mucho en la onda de Juan Manuel, yo conocí mucho más a sus hermanos. A su papá. A Enrique, Enrique, que es de izquierda, pero lo conocí bastante, era una persona muy amable, muy agradable. Sí, sí. Era amigo mío. Más intelectual, Enrique. Sí, sí. Estaba en la línea izquierda desde siempre, y Enrique, esa era como la parte del tiempo donde no visitaba con frecuencia. Entonces estaban en esa área, Luis Carlos Galán, Enrique, Daniel Samper, y yo escribía con ellos una vez a las semanas. Sí, gran escritor, gran humorista. Yo tengo una teoría, y es que cuando gana Juan Manuel Santos, Juan Manuel era muy amigo de Fidel Castro, muy amigo de Gabo, muy, muy. Y su hermano Enrique, muy de izquierda, entre los tres lo convencen de que tiene que negociar la paz en La Habana, de que se va a ganar el Nobel, y él compra la idea. Yo no sé qué pasó, pero... Yo creo que fueron Gabo y Fidel principalmente, ¿no? No entiendo. Enrique y Gabo eran muy amigos, se querían mucho. Claro. Enrique, papá, odiaba a Gabo. Ajá. ¿Por qué? Porque era de izquierda. Pero le parecía una izquierda que no le gustaba. Entonces cuando Gabo llegaba a Bogotá, a mí me llamaba por teléfono, y yo le iba a poner alguna nota en el periódico, y Enrique me decía, yo no pongo nada de ese tipo, nada, nada. Ah, o sea que el papá de Santos odiaba a Gabo. Oh, sí. Pero cuando se gana el Nobel, yo le había mandado un mes antes un artículo sobre la maestra de Gabo. Sí, sí, lo recuerdo. Y me lo engavetaron. ¿No te lo quiso publicar? No, pues no, no me dijo nada, sino lo engavetaron. Yo, oye Enrique, te mandé este... Siempre salía en primera página, o sea, oh, estamos destacados. Y no sé quién lo engavetó, pero cuando me llama y me dice, chinita, te chivieron, te chivieron, ¿qué pasó? No, el artículo sobre la maestra de Gabo, y yo te lo mandé, salió en El Espectador, pero salió tomado de reforma, Gabo lo mandó al Espectador en ese momento. Y lo hizo publicar en Reforma. Salió en Reforma. Beatriz, gracias por venir, ha sido fantástico conversar contigo. Va a ganar Duque entonces, ¿no? Pues quiera. Sí. ¿Vas a ir a votar? Claro que sí. Hay que ir a votar. Y que todo el mundo vaya a votar, porque no... Mira, uno no puede decir, ah, porque va a ganar fulano, mi voto no es importante. Claro que cada voto es importante, claro que cada voto es importante, y yo lo sé porque nos pasó en el pasado con Alfonso López y Belisario, todos pensábamos que iba a ganar Alfonso López. ¿Y ganó Betancur? Sí, la gente en la costa no votaron por, no fueron a votar. Por López. Entonces la gente... ¿Asumiendo que ya había ganado? Sí, asumiendo que ya había ganado. Después me enteré, me lo contó el propio doctor López, que Pablo Escobar le pagó a la gente para no ir a votar. ¡Guau! Porque Pablo Escobar quería que ganara Belisario y Betancur. Sí. ¡Guau! Así mismo. Te sabes la historia entera de Colombia. Gracias por venir. No, gracias a ti. Muchas gracias. Te queremos mucho, ojalá gane Duque. Iván, acá estamos Beatriz y yo haciendo barra por ti. Así es. Hasta pronto, querida. Gracias. Eres como mi maestra de escuela, la que quiero tanto, tanto. Yo soy la... No, tú el maestro se creció, se ganó el nombre. Gracias, mi amor, te quiero. Gracias. Ya volvemos, ya volvemos. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. Mañana seguiremos informando de Venezuela y de Colombia principalmente. Gracias por su cariño, por su lealtad. Y gracias a todos los que nos ven también después por YouTube y nos escriben. Los queremos mucho y los necesitamos desesperadamente. Un gran abrazo.